Déjame llorar Déjame reír No ves que fuera de mí estoy Y no puedo fingir Que la lágrima limpie mi pasado Que pueda perdurar Que apriete bien mis venas Tu dolor Dame mi razón Para llegar a mi conocimiento interior No ves que soy duro de corazón Y solo confío en mi propio odio Ahora que me encuentro sin amor Odeando a la mañana Y al sol fingiendo una alegría sin sabor Resetiendo y soportando Si mis palabras pudieran llegar a tu alma Si llegaras a entender mi sandanza Si el frío del vide da Me hiciera temblar más Me darías cuenta Que puedo madurar Déjame gritar Déjame vivir Que Dios no congele mi sentencia Que sufrimiento aumente mi ardor Que me haga más valiente Que pueda ser perenne Amor Amor Desde el corazón Quiero sentirme bien Hazme ese favor No quiero morir No quiero morir En tu corazón La única razón Apuesto soy yo No dejaré que entres en mi cera No soy el idiota Que se deja convencer Piensa y solo Medita bien Tú eres la única persona En ti has de creer Si mis palabras pudieran llegar a tu alma Si llegaras a entender mi sandanza Si el frío del vide da Me hiciera temblar más Te darías cuenta Que puedo madurar Si mis palabras pudieran llegar a tu alma Si llegaras a entender mi sandanza Si el frío del vide da Me hiciera temblar más Te darías cuenta Que puedo madurar